Hola amigos, ¿cómo están? Soy Oscar Vicencio desde Mayland Ford Surrey para decirles si están buscando tires, llantas nuevas, vengan aquí a Mayland Ford les damos el mejor precio, costo, así que no busquen más, no vayan por allá busquen aquí, aquí les daremos todo tipo de llantas la medida que quieran, así que vengan a Mayland Ford Surrey con Oscar